Hola, mi nombre es Gabriel Barrandelli de GABA Technologies, consultor informático e implementador de nuevas tecnologías para empresas y profesionales. Ahora les presento este nuevo tutorial y espero que lo disfruten. En este tutorial vamos a ver rápidamente cómo grabar con LibreOffice en formatos Microsoft, para que si lo pasamos a otras personas obviamente puedan abrir el documento. Bueno, vamos a empezar con Word, que sería LibreOffice Writer, así se llama. Pero si quieres lo puedes cambiar con el botón derecho y le pones Word y si no puedes hacer lo mismo acá. Cuando vas a todos, a donde dice LibreOffice, botón derecho, pones cambiar y pones Word. Entonces, cuando vas acá, obviamente se va a llamar Word. O si no, cuando lo tipeas acá, debería aparecer la palabra Word y sería más rápido. Bueno, hacemos doble clic sobre LibreOffice. Una vez que tenemos LibreOffice y pongamos algunas palabras... Bueno, ahí creamos un pequeño texto. Entonces vamos a Archivo, ponemos Guardar como. Acá si dejamos este formato que es el que viene por defecto o DT, únicamente lo va a poder abrir lo que sería OpenOffice. Pero si vos lo querés mandar a alguien que tiene el paquete de Microsoft, seleccionas acá y seleccionas la versión que tenga la otra persona. Por ejemplo, si tiene Microsoft Word 97, 2000, XP o 2003, seleccionas este y lo podés guardar. Ahora vamos a poner en el escritorio, prueba 1, guardamos. Acá nos pregunta si queremos guardar en este documento, de ese formato. Y le damos OK. Bueno, también si ponemos Archivo, guardarlo nuevamente, podemos guardar en otro tipo de extensión. Por ejemplo, si la persona tiene un Office más nuevo, podemos seleccionar este que es DOCX. Pero si uno quiere estar 100% seguro, guardas en este y se sabe que ya cualquier persona, hoy en día, mínimo tiene 2003 o 2000. Después, si querés investigar otros formatos, podés ponerte a probar. Pero con eso sería todo. Probamos ahora con el Excel, que se llama LibreOffice Calc. Bueno, acá tipeamos Hola, prueba, y acá unos números. Acá hacemos lo mismo. Vamos a donde dice Archivo, Guardar como, y lo guardamos en el formato 97, 2000, XP o 2003. Y con eso nos aseguramos que cualquier persona lo pueda abrir. Seleccionamos el escritorio, que ya está seleccionado. Prueba. Dos. Y ahí quedó. Ahí nos pregunta otra vez si queremos guardarlo en ese formato. Le decimos que sí. Y eso sería todo. Después, otra cosa que podés hacer, lo mismo que en el Word, es guardarlo como PDF. Pones Exportar como PDF. Te pregunta si querés exportar todo. Le pones que sí. Lo dejamos como prueba 2 PDF. Y ahí está. Y ahí ya lo guarda como PDF. Así de esa manera nadie te va a poder editar tus cosas. Y acá como podemos ver, acá tenemos prueba1.doc. Este que sería el formato de Excel. Y acá tenemos el PDF. Lo abrimos. Ahí lo vemos. Después tenemos el LibreOffice Impress. Este sería como el PowerPoint de Microsoft. Y también es lo mismo. Vas a Archivo. Guardar como. Y seleccionas el formato. Como dije antes. Archivo. Guardar como. Seleccionamos el formato. Que uno quiera. Este sería el más recomendable. Y eso sería todo. Prueba. Prueba 3. Guardamos. No pregunta exactamente lo mismo. Le damos siguiente. Ya está. Y acá. Ese puede hacer exactamente lo mismo. Lo podemos guardar como PDF. Y ya está. Vamos al. Al Writer. Nuevamente. Para que lo vean. Lo del PDF. Que no lo había mostrado. Acá tipeamos. Lo que. Queremos. Exportar. Como formato PDF. Esto es. Sumamente importante. Para que nadie te pueda. Modificar el documento. Ponemos el nombre que uno quiera. Guardamos. Y eso sería todo. Esto. Acá le ponemos que no vamos a guardarlo. Y acá está. Bueno. Espero que les haya servido. Cualquier duda. No duden en consultarnos. Espero que hayan disfrutado este video. Haciendo clic arriba. En suscribir. Podrán recibir nuestros últimos videos. Y si el video fue de tu agrado. Hace clic en el botón me gusta. Que está abajo. Nos vemos. Hasta la próxima.